Particularmente esta semana la película de Miraculous Ladybug estuvo en boca de todo, tanto en publicaciones de Facebook como de Instagram, como gracias también a los spoilers que Jeremy Sack publicó a través de su cuenta de Instagram. Aquellas dos imágenes, una en donde nos dejaban ver a Marinette, y la otra en donde nos dejaban ver a Natalie y a Gabriela Gress. Y por eso mismo hemos decidido hacer este video. 10 detalles alucinantes y cosas que probablemente no sabías acerca de la película de Miraculous Ladybug, y por lógicas razones también no van a ser los típicos detalles de cómo se llama la película, o lo que ya sabemos. No, en este video te vamos a presentar información que está muy por debajo de la mesa y que te interesa saber. Vamos a comenzar con este video. Número 1 La película se estrenará en todos los cines a finales del año 2021 e inicios del año 2022. Un dato que todavía no se sabe con certeza, sin embargo varias de las revistas que han cubierto todo lo que a la película se refiere, nos mencionan que la película llegará a finales del año 2021, es decir, más o menos por estas fechas, pero del siguiente año, o bien a inicios, como dije, del año 2022. Las fechas cambiaron debido a la pandemia, puesto que primero, se tenía planeado que la película llegara durante sí el año 2021, pero no a finales, y también se suponía que esta película tendría que llegar para el final de la temporada número 5 de la serie. Ahorita hablamos de eso porque, por ahí puede que haya algunos cambios e incluso algunos spoilers de cómo será el final de la serie. Pero bueno, si esto no cambia, o si no hay otra pandemia el siguiente año, la fecha prevista probablemente sea hasta el año 2022. Número 2. La película tiene un presupuesto similar al de las películas como Mi Villano Favorito, El Libro de la Vida o Cubo, es decir, por supuesto que tiene un presupuesto más grande que el de la serie animada que vemos todos en televisión. Esa es la razón del por qué se ve mejor. Pero además, ¿sabías tú que el artista de efectos visuales que apareció en El Gran Showman, una película del año 2017 y que estuvo nominada a los Oscars, también está participando en la película de Miraculous Ladybug? Y no solo eso, los estudios de animación que componen la animación, valga la redundancia, de la película están tanto en Canadá como en China. Por lo que podemos decir que hay dos estudios encargándose de esta parte. Sin embargo, por supuesto que tener a esta clase de personas que han trabajado en producciones ya más grandes y evidentemente en películas de mayor jerarquía, hará que esta película probablemente esté al nivel de muchas animadas que vemos a día de hoy. O incluso mejor. Número 3. Marinette y Adrien van a ser diferentes personajes. Y no es que lo digamos solo por decirlo, sino que basta con ver tanto los artes conceptuales que se nos han presentado como el diseño de cada personaje. Por supuesto que no vamos a decir el diseño que ya vimos explícitamente en las imágenes que nos han revelado. Sin embargo, por ejemplo con Adrien, una de las grandes cosas que la gente notó cuando se reveló este arte conceptual es que estaba cantando con palomas a su alrededor, siendo que él, en la serie original, es alérgico a las palomas, o mejor dicho, a las plumas de las palomas. Por otro lado también en rasgos de personalidad, como por ejemplo, podemos ver las diferencias en el cuarto de Marinette. Podemos ver que si bien conservarán aspectos de lo que tenían en la serie original, en la película estos van a cambiar. Esto se debe gracias a que Jeremy Sack es quien está haciendo la película. Thomas Astruc, el creador de la serie, no está adentrado en este proyecto. Así que la película, básicamente, es la visión de Jeremy Sack del universo de Miraculous Ladybug. Y es por eso que los personajes parece, si bien se llaman Marinette y Adrien y podemos identificarlos, se ven sinceramente diferentes a los de la serie en 3D. Y esto solo por poner algunas de las cosas que ya nos han mostrado. Faltaría ver algún tráiler o algo más para poder notar todas las diferencias explícitas entre cada uno de los personajes. Número 4. La película anteriormente iba a ser un live action. ¿Qué quiere decir live action? Pues bueno, ¿alguna vez has visto esta película de Dragon Ball? Bueno, eso es básicamente a lo que live action se refiere. En un inicio, por allá del año 2016 y 2017, se nos había mencionado que Lionsgate, la productora de los juegos del hambre y muchas otras películas importantes, iba a ser productora de esta película de Ladybug. Como dije, en un inicio se tenía planeado que fuera con actores reales. Aunque aún no sabemos exactamente por qué cambiaron drásticamente esta decisión y ahora va a ser animada, película con actores reales ya no se va a realizar. Así que ni siquiera habrá que esperarla. Probablemente eso se quede en un proyecto antiguo que nunca llegó a ser. Sin embargo, sinceramente creo que esta fue la mejor decisión, puesto que no es por tirarle cizaña a los live action, pero usualmente suelen ser muy decepcionantes y probablemente con Miraculous Ladybug no hubiera sido la excepción. Número 5. Se nos dijo que la trama de la película iba a ser una mezcla entre el origen del universo de Miraculous y el final de la temporada número 5. Esto es algo muy importante, puesto que Jeremy Sack mencionó que la película tendrá que llegar para el final de la temporada 5, que es la temporada final de la serie. Por eso mismo, acabar la temporada 4 y 5 antes de la película es una prioridad para el estudio, o al menos eso se había dicho en el año 2018. Sin embargo, aquí podemos ver que la película va a tomar aspectos de la serie original. Es decir, es muy probable que el final de la película que nosotros veamos va a ser más o menos similar al final de la temporada número 5 de la serie. Y aquí entonces entramos en un dilema muy grande, puesto que si la película se estrena antes del estreno de la temporada número 5, entonces, si esto es cierto, en teoría la película nos va a spoilear quizá un poco de cómo será el final de la serie. Sin embargo, estos retrasos, pues ya sabemos a qué se deben, a la pandemia y a todo lo que está sucediendo en el mundo actualmente. No sabemos entonces si gracias a esto, la película se va a retrasar todavía más, o si bien las temporadas 4 y 5 van a salir antes. Eso lo vemos más poco probable, puesto que justamente la temporada número 5 terminó de escribirse el mes pasado. Y nosotros sabemos que entre que se termina de escribir un episodio hasta que nosotros lo vemos en televisión, aproximadamente pasan dos años. Así que en teoría la temporada número 5 tendría que salir por allá del año 2022. Si esto es cierto, entonces no se nos haría extraño que la película efectivamente se retrase todavía más, ya que dudamos mucho que las temporadas estén listas antes del final de la película. Pero si no, probablemente la película nos va a dar un spoiler grande de cómo va a terminar la serie. No sé si ya lo hayan cambiado, realmente no se nos ha dicho mucho acerca de esto, pero esta declaración sí que fue real. ¿Qué opinas acerca de esto? Antes de continuar con este video, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video de este canal. Número 6. La película va a incluir a muchos de los portadores de Miraculous que ya hemos visto, como Reina Rouge, Queen Bee, Carapaz, nuevos portadores de Miraculous como podrían ser Ryuko, Viperion, Pegase, quizá, los que van a salir también en la temporada número 4. Y también va a incluir a portadores de Miraculous pasado. Muy probablemente también nos cuente la historia de Miraculous Ladybug, es decir, algo así como lo que la serie ha tratado de hacer durante estas tres temporadas. Definitivamente va a ser una película muy cargada, puesto que a pesar de que no sepamos aún cuánto va a durar, muy probablemente no vaya a durar más de dos horas. Y en dos horas meter toda la historia de Ladybug Cat Noir, los superhéroes y demás, muy probablemente va a ser un reto que ya veremos cómo les sale. Esperemos que no sea decepcionante. Chicos, a partir del día de mañana, una vez más y por tiempo limitado, vas a poder adquirir algunos de los diseños de las playeras que estás viendo justo ahora de mi línea de ropa y de los cubrebocas también, ¿vale? Por si te interesa, ve a mandar mensaje a los links que estarán en la descripción de este video. Puedes encontrarlo en Facebook o en Instagram. Número 7. Se dijo en una declaración en el año 2018 que la película nos iba a revelar el por qué es que Gabriel Agreste había sido tan estricto incluso antes de que Emily desapareciera. Esto generó muchas dudas, puesto que cuando esta declaración se hizo, pensamos que la película tendría algo que ver con la serie animada. Sin embargo, ya se ha confirmado que no, que la película y la serie son dos proyectos completamente distintos. Independientemente de esto, estamos completamente seguros de que la película ha tomado muchas cosas de la serie. Así que cosas que a lo mejor la película nos revele que la serie no nos reveló o no nos ha revelado para ese momento, quizá van a ser explicadas. Y esta definitivamente es una de las más importantes. Pero además también nos está confirmando que los motivos de Gabriel Agreste en la película básicamente serán los mismos que en la serie original. Ya que si nos están diciendo que Emily desapareció, pues eso quiere decir que en la película Gabriel también va a querer los Miraculous para ese mismo objetivo. Así que probablemente no habrá que esperar una historia o un nuevo villano. Probablemente va a ser el mismo. Número 8. En el mes de septiembre, el codirector de la serie nos confirmó que las canciones de la película no aparecerán en la serie animada. Esta es una noticia que a muchas personas desmotivo, puesto que ya estábamos haciendo teorías, sobre las letras de las canciones y cómo es que podrían tener sentido con lo que está pasando actualmente con la serie original. Esto no va a suceder. Número 9. Como dijimos en el punto número 1, la película llegará al cine en muchas partes en el mundo, por lo que es muy probable que la película se trate como una película, es decir, con un estreno el mismo día en la mayoría de los países y obviamente con su respectivo doblaje. Es poco probable que la veamos en el cine en inglés o en francés, puesto que al tratarse de una película animada es muy probable que solo llegue en el idioma español-latino. Sin embargo, creo que eso es algo que no le molestaría a muchos. Pero para quienes aún tenían la duda, sí, la película va a llegar doblada a todos los cines del mundo y muy probablemente al tuyo también. Repito, es una película, se tratará como una película. A pesar de que sea de la serie, es una producción grande. Número 10. La película parece que está más apegada a la idea inicial de la serie. Si nosotros comparamos algunos artes conceptuales y algunas escenas, se puede notar a simple vista la similitud que tiene con proyectos como el PB de Miraculous y también los primeros conceptos del show, Marinette con diferentes poderes, siendo Ladybug con distintos usos del Jojo e incluso Hawk Moth con nuevos poderes como los habíamos visto en el PB. Por lo que sin lugar a dudas, la película va a ser un giro completamente fresco para la serie. Quizá la película nos va a narrar todo lo que nunca pudo llegar a ser dentro de la serie animada que ya todos conocemos. Y sin lugar a dudas, eso le da un punto extra a la película para que todos nosotros la vayamos a ver, puesto que vamos a esperar algo completamente distinto a lo que ya habíamos visto. Es decir, podemos olvidarnos de todo lo que pasó en la serie. La película será algo completamente nuevo, aunque con las mismas premisas, ¿vale? Y la de pilón. Número 11 Por supuesto que la película va a ser una historia de amor y por supuesto que se van a revelar las identidades. Esto sinceramente es algo muy sencillo de ver, puesto que la mayoría de las promociones de la película incluyen a Ladybug y Cat Noir en contextos románticos, por lo que podemos esperar que la película sea un 90% amor y todo lo demás trama. Como dijimos también hace unos minutos, Jeremy Sack es el que se está encargando de la película y él más que nadie sabe que lo que principalmente vende de Miraculous Ladybug por supuesto que son los ships y el cuadro amoroso y eso es lo que vamos a tener en la película. Y tampoco hace falta irnos más lejos, las canciones nos lo han demostrado. Que por cierto, número 12 Por el momento solo se han revelado un aproximado de entre 5 y 6 canciones. Probablemente la película va a incluir muchísimas más, pero a lo largo de todo este tiempo desde que se reveló que se iba a hacer una película, solo se nos han revelado estas canciones y la única que ha salido en su versión completa es la de El Muro Que Nos Separa. Así que esperemos que durante los siguientes meses, al menos antes del estreno de la película, nos revelen algunas otras o al menos salga el soundtrack oficial. Y con esto hemos llegado al final de este video. Estos han sido 10 detalles muy interesantes y grandes acerca de la película de Miraculous Ladybug que tienes que saber. Por supuesto, esto actualizado ya a noviembre del año 2020. Espero que con este video todas tus dudas también hayan sido contestar. Definitivamente esta era la información que tenías que saber. ¿Vale? Sin más que decir, yo me despido del video del día de hoy. De su lado derecho estará apareciendo un video en donde hablamos acerca de algo que probablemente no tiene mucho sentido dentro de Miraculous Ladybug. ¿Es una contradicción? ¿Fue un error? ¿Qué opinas tú acerca de eso? Ve a verlo. Y de tu lado izquierdo estará apareciendo un video en donde hablamos sobre un spoiler accidental filtrado que nos revela un nuevo lugar donde puede haber una nueva caja de Miraculous. ¡Nos vemos!